Ya tenemos en estudios a la subsecretaria de promoción y prevención de la salud, la doctora Verónica Serra, dos temas importantes, dengue y jantavirus, en la provincia de Jujuy, que nos puede decir muy buenas tardes. Muy buenas tardes. La verdad que la situación epidemiológica del país con respecto al dengue es, digamos, estamos en una situación de alerta. La provincia de Salta tiene 72 casos confirmados, no la cantidad que se dice por ahí, pero son 72 casos confirmados por el Ministerio de Salud de la provincia de Salta. Y bueno, en todo el recorrido de la ruta 34, lo que es Orán, Embarcación, Morillo, Tartagal, o sea, en varias localidades ya de la provincia de Salta. Y eso nos preocupa por la cercanía. Sabemos que el dengue que está circulando es el dengue 1, que es el que nosotros tenemos habitualmente casos en la provincia de Jujuy. Y bueno, el problema está si ingresa alguna persona que tenga dengue a la provincia y que sea picada por un mosquito, por una Aedes, que es tan famoso ya el Aedes, y que este mosquito vaya y pique a otras personas. Por eso le pedimos a toda la población que ante la aparición de casos de fiebre, dolor muscular intenso, decaimiento, consulte al centro de salud o al hospital más cercano a su domicilio para que se pueda hacer la ficha epidemiológica, el bloqueo ante la sospecha de un caso, y además el laboratorio confirmatorio. Nosotros estamos trabajando durante todo el año con temas de dengue, se han descacharrado el 80% de las manzanas de la provincia, pero uno va a visitar las casas y seguimos viendo recipientes que acumulan agua. Y esto es muy importante que toda la población tome conciencia y que elimine todos los recipientes que puedan ser criaderos para los mosquitos. El mosquito va, pone los huevos, de ahí sale un gusanito, que es la larva, después otro que es la pupa, hasta que sale el mosquito definitivo, y los huevos pueden estar en un recipiente seco hasta un año. O sea que si el mosquito puso huevos el año pasado, ahora con la lluvia se mojan los huevos y empiezan a salir los mosquitos. Así que pedimos a toda la población que tome conciencia del riesgo de salud que hay, así que vean sus casas, los patios sobre todo, dentro de las viviendas también, para eliminar cualquier reservorio. En cuanto a Jantavirus, ¿qué nos puede decir? Bueno, Jantavirus, el país tuvo el año pasado 115 casos confirmados de Jantavirus. Nosotros en la provincia tuvimos 7 casos confirmados, ninguno fue grave. En lo que va de este año, seguimos con los 4 casos confirmados, 2 de San Pedro, uno de Libertador General San Martín y uno de Palma Sola. Y un paciente que fue atendido en la localidad de Salta, vive en Salta, pero trabaja en Caimancito, así que bueno, ahí lo tenemos en un intermedio entre Salta y nosotros, pero la persona es de Salta y fue atendida en Salta. Pero nosotros hicimos los bloqueos correspondientes ante el riesgo de que hubiera contraído la enfermedad en Caimancito. Esto también es muy importante, cerrarle las puertas a los roedores dentro de las viviendas. Esto quiere decir no dejar restos de comida, tapar cualquier hueco por donde puedan ingresar los roedores, permanentemente mover los bultos que uno pueda tener dentro de la casa para que no hagan nidos en estos bultos. Y desmalesar los patios. A los roedores no les gusta circular por lugares que estén a la vista, por eso es importante tener desmalesado el patio. Y de paso, prevenimos también el dengue si desmalesamos el patio, porque los mosquitos tampoco van a estar escondiditos abajo de los pastos. Así que matamos dos pájaros de un tiro. Bueno, muchas gracias. Otra situación que nos está preocupando es la fiebre amarilla. Brasil ha tenido 12 casos confirmados de fiebre amarilla, con 6 muertos. Así que también estamos alertas ante este brote. Por eso es tan importante que las personas se vacunen antes de ir a los lugares de riesgo, a los países de riesgo. Y bueno, por lo menos 10 días antes del viaje. No el día antes del viaje, como sucede habitualmente. Así que bueno, si alguien tiene pensado viajar, por favor que se acerque a los vacunatorios del Ministerio de Salud. Gracias una vez más por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. La doctora Verónica Serra, que tiene una agenda reapretada en estos momentos, tiene dos reuniones pendientes en el Ministerio de Salud. Son situaciones que lógicamente al profesional lo llevan a estar prácticamente las 24 horas. Gracias.